Hola amigos de Vagamundo, si hay un sitio en el mundo que merezca ser grabado en 4K, este es el cañón del Colorado, estoy en la Punta Aguano, no sé si me vais a poder escuchar porque hace bastante vientecillo, pero bueno, lo importante es que veáis estas imágenes de este cañón que sona de las maravillas del mundo. Un rato, que solo oigas el viento, para ver si podéis tener la misma sensación que estoy teniendo yo, con esta maravilla del Colorado, que durante millones de años ha formado este cañón. ¡Hasta pronto!